Guango, tango, guango, tango. Cuarenta y cuatro. Está pesado todo este coño. Cuarenta y uno. Cuarenta y siete. Cuarenta y cuatro clavados. ¿Escuchó? Al final le metí un vascazo en la misma. Cuentan. Ahí lo ponen ahí. No, yo creo que era mía para mí. Pero yo es por. Si. Si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Esperen, esperen, esperen. Esperen, esperen, esperen. Acauaca. ¡Pum!